En esta propuesta estamos con otras dos licenciadas en psicología que son Susana Baqué y Liliana Serena y la idea es trabajar con un grupo de mujeres digamos, hubo una demanda de eso y estamos trabajando con una técnica que es un grupo de reflexión donde la idea es poder compartir las dificultades que tengan que ver con las mujeres primordialmente con la idea de que en un grupo se pueden resolver esas situaciones así que recién empezamos con esta experiencia probablemente más adelante pudiéramos tener más elementos esta es la idea, hemos hecho ya un diagnóstico de cuál es la situación y qué es lo que ellas esperan y estamos trabajando justamente con los temas que ellas van trayendo Justamente le iba a preguntar, los temas que se abordan tienen que ver con intereses particulares de quienes participan ¿Hay alguna modalidad de abordaje en particular? La modalidad es como le decías, el grupo de reflexión que es un grupo donde cada uno puede plantear su problemática y la idea es entre todos ver la posibilidad de resolverla Esto implica de construir por ahí algunas ideas o algunos prejuicios y nuestro objetivo es que en este proceso que vamos a hacer haya cambios, digamos que la capacidad de reflexión del grupo promueva cambios para el bienestar de la salud mental de las mujeres esa es la idea ¿Es necesario reflexionar? ¿Es necesario por allí hacer una pausa? ¿Pensar, analizar, meditar algunas cosas? Por supuesto, esto es para todos, no solo para los grupos de reflexión y sobre todo en este momento donde la sociedad está tan fragmentada o tan metida en sí mismo, con cuestiones tan narcisistas poder contar con un grupo donde justamente se favorecen los lazos sociales y la posibilidad de pensar, la verdad que es casi como un lujo ¿Se aprende a reflexionar? ¿Es un proceso, un camino que hay que transitar? Sí, claro que se aprende, se aprende vuelvo a decir, en este momento donde todo es tan impulsivo donde la ansiedad es la que nos gobierna, digamos a todos poder tener estos espacios donde predomine la palabra el escuchar al otro y pensamientos, que cada uno genere su pensamiento respecto a las distintas dificultades es muy valioso